Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el sector equino y es el tema de las herraduras Vamos a hablar de la escuela de herradores, vamos a hablar de los procesos de certificación internacional Porque aunque en Colombia es una ciencia ancestral, pero más no tratada como ciencia como tal En el mundo entero si se trata de esa forma, donde hay expertos a nivel mundial que son los líderes en el tema de la herrería En el tema del manejo de los aplomos de los caballos Nosotros con nuestros caballos criollos colombianos, con nuestros caballos criollos de la llanura Con todos esos cruzamientos que tenemos ya con los caballos cuarto de milla, con los zapaluzas Con todas estas nuevas razas que han llegado al país Pues tenemos mucha variedad y mucha diversidad de ejemplares Pero el tema de las herraduras no es negociable Ese tema tiene que tener toda la ciencia, toda la tecnología, así sea ancestral Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar allá detrás de esa pantalla Estamos aquí en la escuela de herradores Work Horses Quedan en Cajicá Y estamos en este momento en la segunda certificación internacional para herradores Vienen herradores de México, Costa Rica, Ecuador y todas las regiones de Colombia Estamos aquí para dar una capacitación mucho más enfática en todo el tema de la herrería profesional Es una escuela en la cual se creó hace año y medio Para que vengan los herradores de toda Latinoamérica A que se capaciten, a que estén en contacto directo con profesores americanos Dando y dictando clases, tanto de forja, anatomía, sintomatologías, patologías, claudicaciones Sistemas de herraje, sistemas modernos de herraje y forja, mucha forja Se trata del tema de cómo hacer un buen herraje para su caballo Cómo forjar herraduras, cómo modificar herraduras para que su caballo Para que los caballos de los clientes de los herradores tengan un mayor confort Una mejor conformación, un mejor desempeño Tanto en pistas, en concursos, en diferentes disciplinas Salto, adiestramiento, enduro Todos nuestros caballos cruellos colombianos Y todo, todo el gremio de caballos Reunidos para poder dar una mejor confort al caballo En el tema del herraje En el tema de colocar todos esos hierros que se colocan debajo Que son las herraduras Y poder dar una mayor comodidad a cada caballo Recordemos que los mayores problemas del caballo Son dos Las patas Sus miembros Y la boca ¿Por qué la boca? Porque es por donde comen Y su mayor problema es todo su aparato digestivo Y las patas Porque por problemas ortopédicos Un caballo puede llegar a quedar completamente botado en el piso Y posteriormente morir Es importante Que todo el herraje Todo el sistema locomotor del caballo Tenga un buen desempeño Y para tener un buen desempeño Tiene que llevar unos muy buenos herrajes Si no cuidamos los herrajes de nuestros caballos Vamos a tener lesiones Como tendinitis, osteitis, laminitis Y un montón de patologías Que hacen que el caballo Tenga un desempeño mucho menor Si logramos que nuestros herradores Nuestros herreros Sean profesionales Y tengan un muy buen desempeño En el campo de la herrería Vamos a tener caballos con mayor producción Con mayor desempeño deportivo Y eso nos va a ayudar A que tengamos unas satisfacciones Mucho más grandes con nuestros caballos Con nuestros queridos animales Que son los caballos En esta certificación Podemos estudiar Temas de patologías específicas Con herraduras específicas ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos herraduras especiales Herraduras ortopédicas Herraduras correctivas Que pueden ayudar a nuestro caballo A tener un alivio Al mal que puedan encontrar Como el caso de una tendinitis Como el caso de una sesamoiditis Como el caso de una desmitis Aquí pueden encontrar Las soluciones a esos problemas ¿Cómo? Los profesores les pueden enseñar Cómo hacer esas herraduras Esas herraduras no se consiguen en el mercado Y como no se consiguen en el mercado Tenemos que fabricarlas Pero para fabricarlas Tenemos que forjar Y los profesores acá les van a enseñar Cómo forjar esas herraduras Cómo adaptarlas a ese casco Que tiene ese problema Cómo lograr que ese casco Que está enfermo Puede tener una mejoría Colocando o una herradura De este tipo O una herradura de aquel tipo Dependiendo Puede ser una herradura En las diferentes patologías Corazones Herraduras compensadas Herraduras de barra Herraduras con plantilla Herraduras con compensación Y todo eso lo aprenden acá En la Escuela de Herradores de Colombia Mi nombre es Álvaro Camacho Vengo de Costa Rica Me interesó venir acá a conocer Y a instruirme Porque una de las cosas más importantes Que tenemos allá Y yo soy un criador Es las patas de los caballos Nos interesa mucho Que el herraje sea completamente De partes Y muchas veces correctivos Que las herraduras en los cascos Sean las adecuadas Para el herraje que se está haciendo El tipo de caballo Y el tipo de trabajo Lo más importante de todo Tuve el conocimiento acá Y me enteré Cómo se hace una herradura Desde cero Cómo se inicia Cómo los diferentes tipos Según el herraje Para cada tipo de caballo Esta escuela Me ha dado a mí Una noción muy importante Y creo que Las personas que herran Y los criadores como yo Tenemos que tener el conocimiento Porque una de las cosas Más importantes Son las manos De nuestros caballos Y las patas De nuestros caballos La importancia del herrero Que tenemos que tener en cuenta Los criadores Es que el herrero Tiene que hacer un buen trabajo Un trabajo Que nos quede bien Porque es el futuro De nuestras crías De nuestros potros De nuestras yeguas De nuestros caballos De monta Y eso es muy importante Así como El herrero Que puede venir acá Y le digo también A los criadores Que puedan facilitar Y ayudar a un herrero Que llegue acá Porque en manos de ellos Está el futuro De los caballos Que vamos a tener En cuanto a patas Y manos Acá Se les explica bien Acá Herrero No solo es pegar el clavo No Venga acá Y se van certificados Se van en un nivel 1 Nivel 2 Y nivel 3 Ya un nivel 3 Es muy profesional El herrero Mi nombre es Gastón Quezada González Vengo de Costa Rica Y desde Tengo muchos años De herrar caballos Pero desde Que me di cuenta Que existía La Escuela de Herradores De Colombia Que don Iván Nos invitó A un grupo Que tenemos Organizado en Costa Rica Me haría la tarea De prepararme Aún más Y venir a aprender más De lo que es La podología De lo que es La forja Y de lo que es La herrería Aquí en Colombia Me han abierto Las puertas Mucho He hecho buenos amigos He aprendido mucho Y los profesores Me han dedicado Mucho tiempo Para enseñarme Por eso me voy Con más conocimiento Para mi país Y espero Que más personas Así como yo Estoy aquí Puedan venir El día de mañana Muchas gracias A todos los colombianos A don Iván A Jorge Al profesor Diego Almeida Porque llevo Mucho conocimiento Para mi país Bueno Muy buenos días Mi nombre es Reinaldo Lazo Soy colombiano Pero me he radicado Pero me he radicado En el Ecuador He venido hoy aquí A la escuela De herradores de Colombia A certificarme Como herrador En forja Modificaciones de herraduras Para mi es muy importante Este curso Y esta certificación Porque podemos ampliar Más nuestros conocimientos Para dar un mejor enfoque Y dar un mejor desempeño En nuestras labores cotidianas Modificación de herraduras Pestañas Rock Stoy Roll Stoy Anatomía Recorte del casco Entonces Hemos estado muy Muy contentos Por esta gran oportunidad Que nos dan aquí En la escuela de herradores A cargo de El gran herrador Iván Darío Gómez Y el instructor De Estados Unidos Don Diego Bueno Yo invitaría A los otros herradores Que se certifiquen Para poder tener Más Más conocimiento Poder saber Qué es lo que estamos haciendo Y no quedarnos Como unos herreros empíricos Sería Muy aconsejable Porque Tendríamos Mejor desempeño Mejores resultados Y El que ganaría Ahí de todos Sería El caballo Hay muchos herradores Hay muchos herreros Lo importante es Capacitarnos Porque esa es el Esa es la diferencia Entre un herrero Empírico Y un herrador Certificado Por lo tanto Les invito a todos Que Inviertan en el En el cerebro Para que llenen Sus bolsillos Para que den Una mejor Un mejor Trabajo Y que El que más va a beneficiarse En esto Es nuestro caballo Que es el que nos da El día a día A nosotros Nos da La oportunidad De sobrevivir Ya que hemos escogido Esta bonita Esta bonita Profesión Que es una de las Profesiones más Antiguas del mundo Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Inamec Industria Agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes Productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Hay una pregunta Que Siempre ha estado Relacionada Y la gente Se la pregunta Y es ¿El herrero Nace O se hace? La herrería Es una profesión Y como profesión No se nace Se hace ¿Cómo se hace? En diferentes escuelas Profesionalmente Estoy hablando Porque hay Una tradición Y es que pasa Del voz a voz Del padre Al hijo Del abuelo Al hijo Del amigo Al que le ayuda También se hace Por tradición Pero profesionalmente Para lograr Los conocimientos Profesionales Para lograr Todo lo que se ha aprendido En todo el tiempo Que lleva la herrería En el mundo Hay que estudiar En diferentes escuelas En Colombia Tenemos la escuela De herradores De Colombia Donde puedes venir A estudiar Donde puedes venir A aprender A forjar Donde puedes venir A aprender A herrar Donde puedes venir A aprender Todas las metodologías De herraje Tenemos Gente que ya Lleva Está en el tercer nivel De la escuela Donde Tienen un profesionalismo Mucho más avanzado Que otros Pero aquí lo puedes lograr Puedes venir A estudiar En cualquiera De los tres niveles Puedes empezar Desde cero Sin ningún conocimiento Hasta llegar A ser un herrero profesional Los invito A que se comuniquen Con la escuela Y tengan Un acercamiento Para explicarles Cómo se pueden tomar Los cursos Y cómo pueden acceder A la escuela Una de las características De la herrería Es la pasión Con que trabajamos Nosotros Para nuestros caballos Cuando un herrero Y no solamente un herrero Cualquier persona Trabaja en el campo Que le gusta Sea un ingeniero Sea un abogado Sea un matemático Un físico Un albañil Un ordeñador Un agricultor O cualquier persona Que trabaje En lo que haga Lo más importante Lo más importante Es la pasión Con que haga su trabajo Si tenemos pasión Si nos gusta La pasión De lo que hacemos Vamos a hacer Un trabajo espectacular Entonces Los invito A que Lo que hagan Lo hagan con pasión Lo hagan Con dedicación Con amor Desde que lo hagamos así No tenemos ningún problema A usted Señor televidente Que ha visto Todos los programas De caballos En el mundo del campo Que ha visto Todas las mañanas Todo lo que hacemos En la parte de herrería En todos los programas Que hemos sacado Y hemos explicado Cada cosa A usted Que le gusta La herrería Que le gusta El tema de la forja El tema de las herraduras Puede venir Coger el martillo Y empezar a hacer Tenemos mujeres Hombres Y niños Que nunca Nunca Habían cogido El martillo En su vida Y por venir A estudiar Acá en la escuela Se han convertido En herradores Adicionalmente Puede que no sea Su trabajo formal Pero puede ser Una manera De ganarse la vida Muy fácilmente Siendo herrero Siendo forjador Adicionalmente De la manera de vida Puede ser Un pasatiempo Y es un pasatiempo Interesante Porque tenemos gente Que no solamente Se vuelven herradores De caballos Sino forjadores Para hacer esculturas Para hacer obras de arte Y eso es importantísimo No solamente En el campo Sino para Un gusto personal Para una satisfacción Personal Cualquier persona Puede venir A tomar las clases En la escuela De herradores de Colombia Muy buenos días Mi nombre es Mauro Rodríguez Garcés En este momento Estamos en la escuela Colombiana De Herreros Por invitación Del señor Iván Gómez Estamos aquí Atentos A las necesidades De los alumnos Que se están Están preparando Para obtener Su Especialización En herrería Comenzamos este negocio Hace unos 23 años Con el ánimo De Darles a los herreros De Colombia Un sitio Donde ellos Se pudieran Identificar Con En ese entonces El oficio El que ellos Realizaban Tenemos un lugar En Chía Donde pueden Conseguir Todo lo que requieren Para herrar un caballo Hace 23 años La herrería No era una profesión Sino era Un oficio En ese entonces El herrero Llegaba a la finca Errar el caballo Con su herramienta Metía en un costal Muchas veces Caminando Hasta las fincas Porque no tenían Un modo De De llegar allá Con carro Con moto Y en la medida En que ellos Se fueron preparando Pues fueron progresando Económicamente Y culturalmente Hace Ese tiempo 23 años Se empezaron A traer los herreros De la asociación De herreros Americanos Y de ahí Empezamos La capacitación Para Para estos muchachos Hoy por hoy Gozamos Con una Yo pienso Que por ahí Con unos 300 Herreros Que Que se han capacitado Y que están Errando la gran Caballada De Colombia Nosotros Empezamos Con la frase Si no hay casco No hay caballo El caballo Puede ser Muy bonito En su En su pelo En su Conformación Pero si es Cojo Es un caballo Que realmente No va No va A funcionar Muy bien Si son caballos De deporte Pues obviamente Mucho menos De ahí La importancia De que el herraje Sea un herraje Muy profesional Sea un herraje Apropiado Para el deporte Y para la necesidad A la que sometemos Al caballo Y por ende Las herramientas Las cerraduras Todo este tipo De implementos Para herrería Tienen que ser Unos implementos Hechos Con una técnica Muy especial La población En Colombia Puede ser De unos dos millones Y pico de caballos Dos millones Donde vemos Que hay departamentos Donde tienen Unas poblaciones Equinas Muy altas Con un consumo De herraduras Y de clavos Mínimo El caso De Córdoba Del caso De los llanos Orientales Donde Donde Las poblaciones Equinas Son muy altas Pero El Vaquero No manda Errar sus caballos Debido a Las praderas Debido a que Solamente utilizan Un caballo Para la vaquería Y al otro día Lo cambian Entonces le dan Tiempo para que Se recupere Como les decía Hace 20 años Esto No era una profesión Era un oficio Es una Forma de vivir Dignamente Un herrero Hoy por hoy Vive muy bien De su trabajo Es una persona Que es Tiene mucho Vínculo Con el veterinario Y con el dueño Del animal No simplemente Llegan a errar Sino le Le consultan Los casos Que tienen Los caballos Y Pues yo los invito A que Se vinculen A las diferentes Escuelas De herrería Y que se capaciten En esta En esta bella Profesión Bueno amigos Hasta la vivienda Si se ha perdido Algo El mundo Del campo No se preocupe Ingrese A todos Nuestros medios Virtuales A www.elmundodelcampo.tv También lo puede Encontrar En nuestro canal De youtube Como el mundo Del campo En facebook En twitter En instagram Todos esos sistemas Que hay ahorita Disponibles Para que ustedes No tengan la excusa De perderse El mundo Del campo En cualquier parte Del planeta A cualquier hora Al día O de la noche Amigos productores Muy buenos días Los ingenieros agrónomos Somos los profesionales Que hemos estudiado Para asesorarlo En su cultivo Para que usted Pueda manejar De la manera Más eficiente Todas las plagas Enfermedades Y malezas Que se presentan En el cultivo Una de esas maneras Son los productos Para la protección De cultivos Usted quiere saber Cómo utilizarlos De una manera correcta Quiere saber Cómo aumentar Su productividad Llámenos Consulte con los Ingenieros agrónomos Que están en todo el país O llame a la línea Gratuita 018111212 Sea diferente Anímese Llame Y aquí le tenemos La solución Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo Del campo Agrovida Es un programa De Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno En la escuela Hay diferentes tipos De exámenes Los exámenes Hay examen escrito Examen práctico Y examen Del herraje Del caballo En los exámenes Escritos Se habla todo Sobre anatomía Patologías Fisiología Y todo lo concerniente Con la parte Locomotora Del caballo Y en el examen Práctico Se habla De toda la parte De herraduras Donde tienes que Forjar las herraduras Donde tienes que Hacer adaptaciones A las herraduras O modificaciones Y tienes que Cubrir unos patrones Específicos Para esto Y el examen Práctico Tienes que Errar un caballo De la manera Correcta De la manera Más amigable Posible Hacia el caballo Un herraje Fisiológico Para el caballo Entonces son Los tres Exámenes Que hay en la escuela Pueden estar En el examen En el nivel Uno Que es un examen Básico Donde tienes 60 preguntas Donde tienes que Hacer 6 modificaciones De herraduras Y tienes que Errar unos anteriores O unos posteriores En el caballo En el nivel Dos Tienes 80 preguntas Tienes que presentar 13 modificaciones En la tabla De herraduras Y tienes que Errar un caballo Completo Con herraduras De fábrica Y en el nivel Tienes que Seleccionar 6 preguntas De escribir Donde vas a hablar Sobre patologías Y tienes que Presentar Una herradura De barra En 35 minutos Y errar Tu caballo Completo Con herraduras Fabricadas Por ti mismo Entonces son Los tres niveles Que existen En la escuela Y puedes acceder A cualquier de ellos No importando En el nivel Que tengas Vienes Tomas los cursos Y en el nivel Que te sientas Realmente Conforme Puedes presentarlo Cuando arrancas Desde el nivel Cero Todo depende De la habilidad Que tú tengas Con el martillo Con el yunque Y con el caballo Para aprender Esto no quiere decir Que a la semana Ya te vuelves Un herrero profesional No Tienes que Practicar Y puedes durarte Dos semanas Puedes durar Tres semanas Puedes durar Un mes Puedes durar Cuatro meses Pero todo depende De la habilidad Que tengas Para trabajar El martillo Para trabajar El caballo Y para trabajar La forja Hay muchachos Que han logrado En un mes Sacar sus pruebas De segundo nivel Hay muchachos Que han durado Dos meses Para sacar Las pruebas Y hay muchachos Que han sacado Hasta cuatro meses Para lograr Las pruebas Todo depende De la habilidad Que tengas Manualmente Para hacer Una labor Como es La forja Y la revía Todo ese ruido Que están escuchando En el fondo Es nuestra música Es la música Con que nos Deditamos Todas las mañanas Todas las tardes Todos los días El ruido Del martillo Pegándole al yunque El ruido De la forja Sacando ese fuego Por esos quemadores El ruido De las fraguas De carbón El ruido De las pulidoras El ruido De los esmeriles El ruido De el Taca 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 Ese es nuestro Ritmo Esa es nuestra música Es con lo que Nos dedicamos Para hacer Nuestro trabajo Para tener Las cerraduras Para poder Pulir un casco Para poder Clavar un casco Para poder Darle a ese caballo Ese confort Que tanto necesitamos Aquí nos machacamos Nos quemamos Las manos Nos llenamos De hollín Nos llenamos De tierra De barro Pero es lo que Nos gusta Es el gusto Que le sacamos A nuestro trabajo Vengan Vengan Y van a lograr Tener una satisfacción Del fuego Con el hierro Esa transformación De sacar Una platina De la forja Y convertirla En una herradura Es lo que Les va a hacer A ustedes Crear una satisfacción Personal Para poder Disfrutar Más de la vida Más de los caballos Más del campo Más de nuestro Grandioso Colombia En nuestra Segunda certificación De Herradores Internacionales Tenemos A un personaje A un herrador Muy querido Y muy conocido Por todos los Del gremio De herradores Que se llama Diego Almeida Es un brasilero Que se fue A estudiar Herrería A Estados Unidos Y es Brasilero americano Y es el director En este momento El director De la escuela De Midwest Horseshoeing School ¿Qué quiere decir eso? Es la escuela De herradores Del west De Estados Unidos De la parte este De Estados Unidos Él es Es un muchacho Que Y le digo muchacho Porque es muy joven Es certificado Es CJF Y es DWCA Que es Los títulos Más grandes Que puede tener Un herrador Personalmente En la historia Del herraje Él es el director De la escuela Y hablo un poquito De la escuela Porque es una escuela Muy muy prestigiosa En Estados Unidos En la cual Ya van cinco colombianos Que han ido a estudiar allá Y en este momento Han venido Con los títulos Otorgados por la escuela Y otorgados Por la American Fairy Association Que es la asociación Americana de herradores Y él nos ha ayudado En el estudio Y en todo lo Concerniente Al herraje del caballo Y lo tenemos aquí Como profesor De la segunda certificación Internacional De herradores Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio para el campo Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Un ternero al año Con el kit reproductivo Sobet Distribuye Colbet Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Buenos días Mi nombre es Diego Almeida Yo soy Coordenador del programa De herrería De la Universidad De Illinois En los Estados Unidos Yo soy instrutor De Midwest Horsesho School Es parte de un curso De extensión De la universidad Para preparar herreros En los Estados Unidos Y ahora estamos En colaboração Con Ivan Y la Escuela de Herrería De Colombia Para hacer la segunda La segunda certificación De herreros Aquí en Colombia La certificación Es un programa De capacitación Que tiene la finalidad De preparar los herreros Y promover una preparación Mejor Porque herrería Es una profesión Que en algunos países Como Colombia Los Estados Unidos Brasil No hay Regulación Entonces No se tiene una formación Como un médico veterinario Por ejemplo Que tiene que estudiar En la universidad Y todo Entonces Las certificaciones Son muy importantes Porque Promovem La unión De conocimiento teórico Con la parte práctica Herrería Es un trabajo Muy, muy duro Pero que es Muy gratificante Y cualquier persona Puede ser un narrador En los Estados Unidos Muchas mujeres Son herreras Ahora tenemos escuelas Prácticamente en todos los países Y Realmente la formación Es La parte teórica Estudiamos anatomía Fisiología Y todo eso Y tiene la parte De forja Que Aprendemos a hacer Herraduras A Modificar Herraduras de fábrica Todo eso Para que La herradura Toda la parte De forja Eso Es un proceso Muy demorado Y Algunas veces Las personas No tienen paciencia De esperar Y Progredir Despacio Para Aprender Todo lo que Tienen que aprender Este es el problema Que yo veo En los herreros Es que El proceso Es un proceso Demorado Y Tienen que esperar Tienen que progredir Despacio Aquí Aquí en la certificación Tenemos herreros De Colombia Herreros De Costa Rica Ecuador México Algunos herreros Están herrando caballos Por 20 años Y La cosa buena Es que Necesitan Mejorar Necesitan Aprender más Porque Esta profesión Estamos siempre Aprendiendo Siempre Mejorando Hay siempre Algo nuevo Para aprender Y Viera acá Esta semana Tuvemos Un curso de preparación Para la prueba La prueba es hoy Mañana Y la prueba Tiene una parte práctica Y tiene una parte teórica Ahora los candidatos Están Haciendo la prueba teórica Y la parte práctica Va a ser en la tarde De mañana Y tenemos Niveles Diferentes Y eso Durante la semana Trabajamos con Estudiamos Anatomía Fisiología Y Forjamos Y trabajamos En las tablas De herraduras Y hablamos Sobre La conformación De cabalos Y El proceso De preparación De una herradura De Cambiar Una herradura De fábrica Y hacer Una herradura De platina Empezando De principio La herrería Es un proceso Muy complejo Tienes que Analizar El caballo Cada caballo Tiene una necesidad Diferente Cada caballo Tiene una conformación Diferente Cada caballo Tiene un deporte Diferente Y dependiendo Del trabajo Que el caballo Tiene que hacer Dependiendo De la conformación La herradura Cambia El proceso de fabricar Una herradura Especificamente Para un casco En particular Esa es la cosa Más fascinante De herrería El proceso de herrería Es lo mismo Que antiguamente Pero que ahora Tenemos Más acceso a tecnologías Como ecografía Radiografía Que nos possibilitam Analizar las patologías De una manera Más detallada Y eso nos ayuda A producir Una herraje Más Más En acuerdo Con la patología Que el caballo Tiene O con el deporte Que el caballo Tiene que Tiene que Trabajar El nivel de la herradura De Columbus Yo creo que es bueno Yo creo que Yo creo que tenemos Todos los niveles Todos los niveles Así como en los Estados Unidos Como en Brasil Y yo creo que Los herreros Que estuvieron aquí Esta semana Trabajaron muy duro Y son muy dedicados Y podemos ver Un progreso muy grande De lunes Hasta hoy En lunes Algunos muchachos Nunca habían forjado Una herradura Nunca habían hecho nada Y ahora Están haciendo Una prueba de certificación Eso es un Para mí Es una cosa Increíble Increíble La primera Heraje Es más que todo Una pasión ¿Cierto? Para Si Si una persona Gusta de caballos Y Crees que Quiere trabajar Con caballos Todos los días Esa es la profesión Porque Nosotros Vemos Todos los tipos De caballos Trabajamos con caballos Casi todos los días Si no todos los días Pero que Tienes que tener Un amor Por la profesión Porque es un trabajo Muy duro Pero que es muy gratificante Y yo Era un ingeniero De sistema Doze años atrás Y ahora Yo era un caballos Todos los días Yo vivo de caballos Entonces Yo creo que Esa Es la mejor Escoja que yo hice Yo los invito A venir a la Escuela De Herreros De Colombia Con Iván Es un Iván Uno de los mejores Herreros Que yo conozco Y Un profesor Muy Muy talentoso Y Y Con la información Nosotros podemos ayudar Podemos contactar Por la internet La 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 página de la escuela De Midwest Es MidwestHorsethingSchool.com Podemos mandar un correo Y todo Y Así que Podemos hacer cualquier cosa Para ayudar Convit El reconstituyente Con Convit Sus animales Ganan más Un producto Colbet Respalda y garantiza Derco Señores productores Y agricultores Muy buenos días Nuestra empresa Derco Ha traído Para Colombia La nueva línea De tractores De la serie E Tractores Desde 50 Hasta los 85 Caballos de potencia Tractores Ideales Para todo tipo De cultivos Recuerde Amigo Productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda y garantiza Derco Feria Nacional Caprina y Ovina En Bucaramanga Invita Caprizán Gran remate De ganado Gucerat Y Brama Hacienda Zorrillos E invitados El legado De un sueño La cita es hoy Dos de la tarde En Agua de Dios Cundinamarca Hola Buenos días Estamos hoy Acá en la escuela De herrería En la segunda Certificación Para herradores Mi nombre es Pablo Carreño Alumno de Iván Y hoy estoy presentando La certificación Más temprano Tuve que presentar Mi examen teórico De 50 preguntas Sobre conocimientos De herrería Anatomía Y fisiología Del caballo Diego Almeida Diego Almeida El certificador Que está Acompañándonos En este evento Es un profesor De una escuela Que se llama Midwest Horseworn School Es una escuela Con la cual Iván tiene una alianza Para certificar Herradores colombianos Con el aval De la escuela De herradores En Estados Unidos Diego Es También Certificador De la American Favorite Association Que es la Asociación Americana De herradores Y es una gran persona Tiene mucho conocimiento En forja Y en herrería Y ha venido A Colombia Para compartir Ese conocimiento Y certificar A los muchachos Que quisieron Tomar la certificación O simplemente Quisieron venir A tres O cuatro días De clínica También Eso era una opción Muchachos Que estén Interesados En aprender A herrar No duden En venir A la escuela De herradores De Colombia Porque Es un gran lugar Se aprende mucho Tenemos A un gran profesor Como lo es Iván Con mucho conocimiento Y abierto A enseñar A capacitar A muchachos A formalizar Formalizar el arte Formalizar Esta profesión Tan bonita Y estar todos Capacitados Que no sea Un conocimiento Básico Sino Llegar a tener Un conocimiento Avanzado De la herrería Y los invito A todos A que vengan A la escuela Colombiana De herrería Y se unan A esta gran familia Que ya Hoy en día Somos alrededor De treinta O cuarenta Herradores Mi nombre es Carlos Fernández Yo vengo De Ecuador Soy colombiano Soy de Cali Valle Y pues llevo Varios años Herrando Y vengo a tomar El curso Porque me pareció Muy importante La capacitación La certificación Porque aquí Aprende uno Realmente Cuál es la necesidad Del caballo Se aprende un poco De anatomía Lo que es la podología Algo más científico Basado en los libros Y los estudios Que se han hecho A los caballos Para poder uno Presentar un mejor trabajo Y darle beneficio Al caballo Saber por qué Se hacen las Las correcciones Por qué se coloca Qué tipo De herraje Y no colocar Herrajes Que pueden lastimar Al caballo Simplemente por uno Complacer un cliente O un montador Y traer Perjuicios grandes A los caballos Que los va a hacer Salir de competencia Muchas gracias Aquí a la Escuela De Herradores De Colombia A su director Iván Darío Gómez Y al certificador Que viene De Estados Unidos El señor Diego Almeida Una gran persona Gran maestro Nuestros compañeros Todos muy queridos También Y quiero invitar El resto de Herradores Para que Vengan y se preocupen Por esto Que es una profesión Que se certifiquen Y que salgan adelante Y vayan progresando Y así vamos a tener Más trabajo Y mejores ingresos Bueno señores Como lo han visto Las puertas están abiertas La escuela es para ustedes El entrenamiento Es para ustedes La forja es para ustedes Pueden venir A tomar los cursos Que necesiten Después de ver Todo lo que han visto En este programa Espero que se animen Y cojan Valor para Coger Los martillos Y Prender las fraguas Las forjas Y darle A ese yunque Para transformar El hierro Para transformar Ese material Que nos ofreció La linda tierra Y convertirlo En herraduras Para nuestros caballos En herramientas Para producir Esas herraduras Y darle un beneficio A los caballos Quedan todos Cordialmente invitados A que estén En la escuela De herradores de Colombia A que vengan a la escuela Para aprender De forja Para aprender De ortopedia Para aprender Patologías Para aprender De nuestros caballos Para aprender El compañerismo Y todo lo que se vive Aquí en la escuela Las puertas Vuelvo y lo repito Están abiertas Para todos Desde hoy Están todos Cordialmente invitados A que participen De la escuela De herradores de Colombia Para que asistan A sus cursos A actualizaciones Seminarios Y clínicas Que se dictan No solo Con profesores colombianos Sino con profesores Extranjeros Quedan todos Cordialmente invitados Sábado 16 de septiembre Dos de la tarde El legado De un sueño Dos Cinco ganaderías Cinco ganaderías De tradición Cinco ganaderías Serias Cinco ganaderías Que le garantizan Los animales Que han hecho Un trabajo De muchísimos años De mucho trabajo De mucho esfuerzo Para que usted Pueda Obtener Un animal De esos Y aprovechar Todo ese trabajo Consiguiendo Animales que le van A mejorar Su ganadería Que va a ser Palpable Ese mejoramiento Se llegó La hora Hoy es el día El legado De un sueño Dos Dos de la tarde En Agua de Dios Cundinamarca Cerca Girardot En el centro Del país Aquí Los estamos Esperando Agromarket En la ULED Palcampo Medicina veterinaria Asistencia técnica Nutrición animal Agroinsumos Servicio domicilio Envíos a nivel nacional Pasteurice las leches De descarte Y alimente sus terneras Con pasteurizadores De refritanques Hacienda El Jordán Braman gris y rojo En Támara Casanare Tejas de zinc Ondulada Arquitectónica Y española Trefilados De Colombia S a S Bueno amigos televidentes No olvidemos entonces Nuestra cita mañana Bien tempranito 4 y cuarto de la mañana Ahora colombiana En el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país